¿Sabías que Marie Curie inventó una máquina portátil de rayos X, salvando miles de vidas en la Primera Guerra Mundial? Marie Curie fue una mujer sorprendente. ¿Pionera en el campo de la radiactividad? ¿Primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas? ¿Primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París? Y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios. Pero menos conocido es que también fue pionera en la creación de la radiografía móvil. Durante la Primera Guerra Mundial ya se sabía que la radiología podría salvar vidas. Pero, ¿cómo llevarla cerca de los soldados? Creando unidades móviles. Marie reunió el dinero necesario, formó a 150 mujeres y equipó furgonetas con equipos de rayos X y una sala oscura para el revelado. Incluso pensó en cómo conseguir la electricidad que iban a necesitar. Añadió una dinamo que se accionaba con el motor del coche. Al final de la guerra se estima que las Petite Curie trataron a más de un millón de soldados heridos. ¿Sabías que hay un lugar en el mundo donde está prohibido mascar chicle? En el año 1992, el gobierno de Singapur aprobó una ley en la que está prohibida la importación, fabricación y venta de chicle. El argumento que se utilizó fue las conductas incívicas de las personas, que pegaban la goma de mascar en diferentes lugares. Las autoridades de medio ambiente de Singapur, en su momento, llegaron a asegurar que la goma de mascar perjudicaba en el funcionamiento de trenes y estaciones de metro. La compraventa de este producto está penada con multas que pueden llegar a los 2.000 euros, mientras que su importación puede acarrear penas de prisión. ¿Por qué las empresas tecnológicas a menudo prueban productos en Nueva Zelanda? Muchas empresas de software, redes sociales y desarrollo de aplicaciones digitales recurren a Nueva Zelanda para probar y mejorar sus productos y servicios. ¿El motivo? El país de Oceanía se considera lo suficientemente aislado como para evitar filtraciones, con el beneficio de que la población habla inglés y tiene gustos y poder económico similar a los occidentales. Así, se pueden descubrir y corregir errores antes del lanzamiento, incluida la compatibilidad con pruebas para una gran cantidad de usuarios. Microsoft, Facebook y Yahoo, por ejemplo, ya han probado sus nuevos servicios en el mercado de Nueva Zelanda. ¿Sabes cuál es la novela más vendida de todos los tiempos? Publicada en 1605, Don Quijote de la Mancha ha tenido varios siglos para convertirse, con un amplio margen, en la novela más vendida del mundo con aproximadamente 500 millones de ejemplares. Aunque no se disponen de cifras exactas, la mayoría de los historiadores coinciden en que el título lo ostenta el libro de Miguel de Cervantes. Además, se calcula que se han publicado 690 ediciones distintas y que se ha traducido a 140 lenguas y variedades lingüísticas diferentes. El Quijote ha juntado dos universos, el de la venta, sigue siendo traducido a todos los idiomas y leído en todos los países, con el del prestigio. No hay gran escritor o universidad de talla que no enseñe y pondere esta novela ciertamente mágica. En Alemania, las autopistas, conocidas como autobanen, frecuentemente presentan curvas con peralte, es decir, elevaciones significativas en los bordes de las curvas. El peralte tiene dos propósitos principales. Primero, compensa la fuerza centrífuga que afecta a los vehículos al tomar curvas a alta velocidad, al inclinar la carretera hacia adentro, lo cual ayuda a prevenir volcaduras. Segundo, facilita el drenaje del agua de lluvia de la carretera, mejorando la tracción de los vehículos y reduciendo el riesgo de aquaplaning. ¿Sabías que el famoso marino Popeye está basado en una persona real? Su nombre fue Frank Rocky Fiegel y fue conocido por su pintoresco estilo de vida. Popeye fue creado por el CIE Chrysler Segar, historietista que creció en la ciudad de Chester, en Illinois, Estados Unidos. Frank Rocky Fiegel nació en 1868 en Polonia y fue el segundo hijo de los cinco que tuvieron sus padres. Su aspecto era fornido y destacaba su prominente mejilla, además del hecho de que siempre fumaba una pipa, lo que lo hacía hablar con un solo lado de la boca y guiñar constantemente uno de los ojos, el cual había perdido en una pelea. De adolescente, el joven Frank trabajó como marinero hasta que a los 20 dejó todo para trabajar en una taberna local, haciendo limpieza y manteniendo el orden. Se dice que Segar envió dinero a Fiegel constantemente para agradecerle la inspiración tras el éxito del personaje. Pasó sus últimos años en la ciudad de Chester, donde ganó cierta fama por involucrarse en peleas. ¿Cuál es el origen de la fotofinisch? La historia de la fotofinisch se remonta a los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, donde se introdujo como un método novedoso junto al cronómetro eléctrico. Aunque al principio no fue ampliamente aceptada, su utilidad quedó demostrada. No fue hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, cuando la fotofinisch tomó protagonismo nuevamente. Desde entonces, la fotofinisch se convirtió en una herramienta esencial para definir con precisión los resultados más apretados. ¿Sabías que durante el Renacimiento muchos pintores retrataban a sus personajes con seis dedos en la mano? En lugar de cinco, algunos estudiosos han sostenido durante años que el propio Rafael tenía seis dedos, y al ponérselo a los protagonistas de sus obras se representaba a sí mismo en el lienzo. Con el tiempo, otros investigadores han desmentido tal teoría en favor de esta otra. Ahora, Rafael decide aportarle un significado más profundo a los personajes con este dedo extra. En aquella época se creía que la polidactilia era el reflejo de poseer un don. Un sexto sentido que permitía prever el futuro a través de sueños proféticos. Las dos obras que más nos permiten ver esta sexta falange son la Madonna Sistina y los desposorios de la Virgen. ¿Sabes cómo y cuánto duerme una jirafa? Estos mamíferos duermen pequeñas siestas en periodos de 10 minutos aproximadamente. La cantidad de horas totales dormidas al día varía entre 2 y 4 horas. Sin embargo, hay ejemplares que solo duermen un total de 30 minutos al día. Esto se debe a que tienen que estar siempre alerta ante posibles ataques de los depredadores. Por eso sus ciclos del sueño son tan cortos. Pero es que no solo duermen muy poco, sino que también lo hacen de pie. Sin embargo, hay algunas jirafas que si duermen acostadas o enroscadas como pueden hacerlo los perros y gatos, pero con su largo cuello apoyado en el trasero. Las jirafas que duermen en esta postura son las más jóvenes del grupo. Además de dormir de pie y por escasos periodos de tiempo, las jirafas también se caracterizan por dejar un ojo abierto mientras duermen. ¿Sabías que las mazorcas de maíz siempre tienen un número par de filas? La cantidad de filas es siempre par porque las espiguillas del maíz se originan en números pares. Cada una produce dos flósculos, uno fértil y otro estéril. ¿Sabes además cuándo comenzó el cultivo del maíz? El maíz se empezó a cultivar en México hace 7.000 años. En 2006, un equipo de investigadores encontró una almeja a 80 metros bajo las heladas aguas de la costa norte de Islandia. La llamaron Min y tenía 507 años de edad. Este tipo de almeja se caracteriza por su longevidad, pero Min era un caso excepcional. Doblaba la edad media de estos animales. ¿Sabes qué hicimos los humanos cuando nos topamos con ella? La sometimos a una esclerocronología para conocer su edad. Y sí, conocimos su edad, pero también acabamos con su vida. Vamos a conocer la ruta más solitaria de Estados Unidos. Route 50 es una carretera transcontinental en los Estados Unidos que se extiende desde West Sacramento, California, en el oeste hasta Ocean City, Maryland en la costa este. La parte de Nevada atraviesa el centro del estado y fue nombrada la carretera más solitaria de Estados Unidos. Por la revista Life en julio de 1986, pueblos fantasma, montañas de arena, valles secos y cadenas montañosas son prácticamente las únicas vistas que tendrás en esta ruta. La mayoría de las ciudades están a kilómetros de distancia. La ruta 50 de Estados Unidos pasa por 13 estados y se extiende a lo largo de 3.073 millas.